Bienvenidos al deporte más veloz del mundo Donde solo compite lo mejor de lo mejor A que mira lo bueno Del mundo arriba de Cars ¿Quieres velocidad, cierto? ¡Oh, sí! Esperen un segundo ¡Ay, Jumbo Jet! Conoce a los aviones de Disney No dejes que nada te distraiga ¡Ay, ay, ay! Chimichanga Pan dulce Machaca Camalito Tiene que ser una bronca ¡Uy, uy, uy, uy! Eso dejará una marca De Disney Aviones Solo en cines También en 3D